De perfil un moñonero, venían todos mis amigos, aquella triste mañana, el sobrino más querido, delante a Juana se ha ido, comentaba la plebada, este golpe si que duele, expresaban con tristeza, por mi muerte inesperada, pero nada podía hacer, al instante me alejaron, sin querer de mi Tijuana. No se agüite mi plebada, aquí no ha pasado nada, ahí les dejo mis corridos, también aquella guitarra, fue mi amiga de batalla, cuantos corridos hicimos, otros quedaron pendientes, me los llevo yo en mi mente, y otros que nunca subimos, siempre firmes con la tía, jamás cambiamos de línea, a pesar de los peligros. Saben bien que fui de arranque, y a la tía quise cantarle, por ser fiel a mi bandera, los plebés no se rajaban, abajo no me dejaban, me seguían a donde fuera, las armas que yo portaba, eran letras y tonadas, y mi voz fue mi fechera, dijo Anelce cien por ciento, soy el Zayno, soy Rogelio, soy el Roger pa'l que sea. A mis padres un abrazo, nunca quise lastimarlos, por la causa de mi muerte, sé que es un dolor terrible, resignarse no es posible, pero tienen que ser fuertes, mi brother no se me agüite, sabes bien cuando te quise, tú ten firme y pa' delante, hay que recordar lo bueno, para que el dolor sea menos, yo estoy bien de aquí pendiente. Muy negro se ve el comando, lista negra anda cobrando por el bordo, y doña Juana protegiendo la zonaja, trae las placas de la baja, la compañía registrada, cinco fueron más violentos, doble golpe pega recio, la captura fue una falla, con camisa de los cholos, alguien andaba con todo, de romance por la baja. Por las calles de la tía, alguien puso unos corridos, que hasta acá los escuchaba, me quedé escuchando atento, luego me puse contento, reconocí mi tonada, y al escuchar yo la letra, me dio gusto que era yo quien los corridos cantaba, les agradezco plebada, que me sigan recordando, arriba la tía y su plaza.